A todos aquellos que me han escuchado y que me han visto en la primera lección. Miquetti nació en 1912 en la ciudad toscana y fue en su propia casa en donde descubre su amor por las artes. Desde pequeño pintaba las paredes de su cuarto y este entusiasmo fue el responsable de hacerlo un nombre conocido y respetado internacionalmente. En 1929 expone sus obras y en 1978 llegó a ser miembro de la Academia Artes, Ciencias y Letras de París. Con más de 2.000 cuadros sus pinturas han visitado diferentes ciudades como Milán, Roma, Berna y San Luis en Estados Unidos. Hoy se dedica a ser profesor. Fue uno de sus estudiantes quien le enseñó a usar las redes sociales y le creó su canal de YouTube. En el canal Giorgio Miquetti en YouTube usted puede encontrar videos que le enseñarán lección por lección a utilizar diferentes técnicas artísticas, desde aprender la teoría del color hasta cómo nace y se finaliza un cuadro. Transpórtese hasta Italia y reciba clases con el maestro de 105 años, Miquetti. Está ahí. ¿Y ayer está? ¡Gracias!